Sé que son malas, malas tus intenciones. ¿Qué onda? ¿Qué onda, Uri? No manches. No te muevas. Uy, ¿qué estás pisando? ¿Qué significa esto? Papá, ¿qué haces aquí? Vine a impedir otra de tus locuras, de tus tonterías como de costumbre. Pero para mí es muy importante, papá. ¿Quién eres tú para decir lo que es importante o no? Se van al hotel enseguida, vamos. ¿Cómo te enteraste? Le pedí al instructor que no te contara nada. Gracias a Dios, recibí un anónimo avisándome de esta barbaridad que ibas a hacer. Y ese instructor de cuarta. Yo me voy a ocupar, no te preocupes. Antes vamos a pasar al ministerio público. Quiero a esos tipos presos hoy mismo. No, papá. Deja que yo me encargue de ellos, por favor. Si tú no te puedes encargar ni de ti mismo, hijo. No te preocupes, papá. Vamos. Vamos. Por favor, papá. Escúchame, papá. Aquí no pasó nada. ¡Gracias!